Harry Potter el mundo sin cicatrices Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias ¿Qué hubiera pasado si la vida de Harry Potter hubiera sido diferente? Imagina un mundo donde la tragedia de la noche de Halloween de 1981 nunca sucedió James y Lily Potter lograron sobrevivir al ataque de Lord Voldemort Gracias a una poderosa magia ancestral que no solo protegió a Harry Sino también a su familia Harry crece en una casa llena de amor Rodeado de la sabiduría de sus padres Y bajo su guía se convierte en un joven mago formidable Sin la dolorosa marca de ser el niño que vivió Harry sigue siendo el elegido Pero ahora es un mago bien preparado Con una en su viaje por Hogwarts Harry se enfrenta a las mismas oscuras amenazas Pero con un enfoque diferente Esta vez, no solo cuenta con sus amigos Ron y Hermione Sino que también recibe el apoyo directo de sus padres Quienes están profundamente involucrados en la lucha contra Voldemort James, un auror experimentado Y Lily, una bruja brillante Juegan un papel crucial en la orden del Fénix Ayudando a Sin embargo, a medida que Harry crece Empieza a sentir el peso de su destino de maneras más personales Entre las batallas contra las fuerzas oscuras Harry experimenta el amor por primera vez Se ve atrapado entre sus responsabilidades como el elegido Y los deseos normales de un adolescente que quiere vivir y amar Su relación con Hinn y Weasley florece Pero también se enfrenta de dudas sobre si puede permitirse ser feliz en un mundo Taná con su familia, amigos y el amor de su vida a su lado Harry encara su destino Podrás derrotar a Voldemort ahora que tiene más recursos y conocimientos Pero también más que perder ¿Cómo cambiará la batalla final cuando Harry no sólo pelea por la supervivencia del mundo mágico Sino también por proteger a aquellos que ama? Esta es una historia de crecimiento, amor, valentía Y cómo los lazos familiares pueden cambiar el curso de la historia Mientras Harry se prepara para cumplir la profecía ¡Gracias! 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 Gracias.